Cada vez que me acuerdo de ti lo paso tan mal Pues te llevo tan dentro de mí que te puedo olvidar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repica en mis sienes el duro galope Me abrazo al recuerdo y grito tu nombre ¿Dónde estás amor? Amor, amor, amor tú me estás amor Amor, amor tú me estás amor Cada vez que me acuerdo de ti te deseo más Qué impotencia tenerte vivir sin poderte amar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repica en mis sienes el duro galope Me abrazo al recuerdo y grito tu nombre ¿Dónde estás amor? Amor, amor, amor ¿Dónde estás amor? Amor, 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 amor ¿Dónde estás amor? Amor, 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 amor ¿Dónde estás amor? Amor, 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 amor ¿Dónde estás amor? Oh, oh, oh Oh, oh, oh